Ecuador participa en la primera feria de turismo internacional de este año, es la FITUR, que se desarrolla en Madrid, España. Este es el primero de cuatro eventos internacionales en los que estará Ecuador en el primer semestre. Espacios que marcan las tendencias de la llamada industria, sin chimeneas. La segunda a la que asistiremos es la ITV en Berlín, la tercera es ANATO en Colombia y finalmente cerraremos el circuito del primer semestre con la WTM Latinoamérica que se desarrollará en Brasil. Ecuador ya tiene su stand, en él promociona ciudades, operadoras de turismo y desde este año experiencias. Tierra del chocolate donde operadores en la costa ecuatoriana y en la Amazonía ya están vendiendo tours para que uno pueda disfrutar de este rico alimento. En AFITUR participan 155 países y es una buena oportunidad para atraer turistas. Al comparar las cifras de los años 2017-2018 hay un importante incremento de visitantes desde el país de Ibiárico. Creciendo desde 58 mil turistas hasta un número de 103 mil. El Ecuador esté conectado con España y por ende con Europa con 10 aerolíneas que ya están trabajando al día de hoy con nosotros. La Feria Internacional del Turismo, FITUR, concluye este 27 de enero. Para Vecinos en TV, José Luis Andrade.